Perdona No niego mi culpa, ya sé que he faltado Y que he destrozado por siempre tu pecho El lujo y la vida, la culpa tuvieron Los dos me indujeron a hacer lo que he hecho Castiga a tirano, tu desprecio me mata Déjame que tus manos besaré Si me maltratan De nada yo puedo, ni quiero culparte Aunque una gran parte la culpa tú tienes Pues ya mis caricias, ya mis alegrías Mi pecho tú harías con tus desdenes ¿Por qué te sonríes así al escucharme? Y en vez de matarme te muestras tan frío ¿Por qué disimulas si yo sé del tiempo Que aquello que ha muerto, si sé que eres mío? Castiga a tirano, tu desprecio me mata Déjame que tus manos besaré Si me maltratan Porque al encontrarnos delante de gente Tan indiferente te muestras conmigo Si ya nadie ignora que te he traicionado Y al mundo he contado lo que hice contigo ¿No ves que te digo que he sido de todo? Que arrastro hasta el lodo tu honor y tu nombre Que injusto y cobarde te ríes con calma Tú no tienes alma, tú no eres hombre Castiga a tirano Tu desprecio me mata Déjame que tus manos besaré Si me maltratan Si me maltratan Tu... ¿No ves que es tu loan?